Muy bien, ¿lo que está pasando? No tengo idea de lo que podría referirse a... Sí, lo sabes. Nuestra mano izquierda ha sido abatido en el bolsillo de la última hora. ¿Qué le dijiste? Izquierda es una víctima. Casi cualquier cosa que diga lo puso en marcha. Zurdo. ¿Qué dices al respecto? ¿Zurdo? Izquierda venir aquí y hablar con nosotros. ¿Zurdo? Vea lo que quiero decir. ¿Está celoso porque yo soy la mano más fuerte y por qué no todas las relaciones públicas? Acaba de mal humor porque no llega a estar en la luz del punto. Se cree que es cosa caliente sólo porque llega a hacer la mano temblorosa y las palmaditas de personas en la parte posterior, mientras que se queda bloqueado con el uso del reloj de pusera y el anillo de bodas. ¿Por qué no puede llevar el reloj de pusera y anillo de bodas para un cambio? Izquierda es celoso porque yo soy más fuerte y más hábiles. Me gustaría ser más fuertes y más hábiles demasiado si el vaso de agua y el cuchillo de carne fue de mi lado de la placa. Llega a su vez las llaves en las cerraduras y cambio de las marchas en el coche y ajustar el espejo retrovisor. Ni siquiera la oportunidad de jugar con el cambio de repuesto cuando estoy en mi bolsillo. Todas las monedas van siempre en el bolsillo. Ey, chicos por lo general trabajan muy bien juntos cuando tenemos que realizar las compras o recoger a un bebé. Sí, mira, hay otra cosa. Llega a pellizcar la mejilla del bebé y palmaditas en su culito. ¿Y qué tengo que hacer? Tire a la basura el pañal sucio. Tengo todos los puestos de trabajo ingrato. Y yo estoy bastante harto de esto. Creo que se siente más subestimado. Te diré lo que es ser subestimado. ¿Sabe usted lo que ellos llaman el segundo al mando en una organización? No nos dicen. Te diré lo que le llaman. Le llaman el hombre de mano derecha. ¿Cómo crees que me hace sentir? Lo siento, yo. ¿Y sabes lo que es un complemento zurdo? No, yo no. Un elogio zurdo no es cumplido en absoluto. Es un insulto. ¿Cómo le gustaría ser el nombre de un insulto? Lo siento, yo. ¿Sabe usted lo que significa la palabra siniestro? Siniestro. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar esto? Te diré lo que significa siniestro. Significa amenazante, amenaza o el mal. No veo que tiene esto que ver con... ¿Y sabes dónde la palabra siniestro vino? No, yo no. Te lo diré de dónde vino. Siniestro en latín significa zurdo. Zurdos. ¿Y te preguntas por qué estoy tan molesta? No tengo ningún respeto. Él es una víctima. ¿Qué tan rápido se olvida que cuando es el momento para cortar las uñas, las uñas se cortan primero? Usted ingrato. Oye, chicos, tenemos que trabajar juntos. La Biblia dice que las partes del cuerpo se parecen a la iglesia. Algunos de nosotros conseguir más reconocimiento que otros y algunos de nosotros interactuar más que otros. Pero la Biblia dice que tenemos que trabajar juntos por el bien del cuerpo y para la gloria de Dios. Supongo que me estaba tomando demasiado en serio. Supongo que podría ser un poco más bien de las partes del cuerpo. ¿Y usted, zurdo? ¿Zurdo? Bueno, creo que estoy actuando un poco egoísta. Después de todo, por lo menos puedo llegar a interactuar con el mundo fuera un poco. Algunas de las otras partes del cuerpo, como el hígado y los riñones, no reciben ningún reconocimiento en todo. Tiene razón. Si las partes del cuerpo dejó de funcionar, tendríamos todos mueren. Así, en Cristo, nosotros, que somos muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro pertenece a todos los demás. ¿Quieres decir que soy dueño de parte de mi mano derecha? Así es. ¿Así que? ¿Qué dices? ¿Podemos dar la mano y empezar a cooperar? Oh, supongo. ¿Oh? ¿Por qué no? Muy bien. Vamos a volver al trabajo. Llego a abrir la puerta. ¿Ves? Ahí iba otra vez. Basado en una obra de Bors-Snoch, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.